¿Cómo es entrenador del Teror? Una victoria contundente. ¿Qué valoras del partido? ¿Cómo lo valoras? Sobre todo por el trabajo del equipo. Todo planificado ha salido. El equipo ha luchado, ha trabajado, ha ganado segunda jugada en un campo complicado, un campo pequeño. A balón parado hemos estado genial, tanto en la estrategia ofensiva como en la defensiva. Segunda jugada, la verdad es que hemos ganado casi todo. Y a la hora de jugar, a pesar de un campo pequeño, también hemos combinado. En la segunda parte hemos sabido estar bien juntitos, replegados. Y a la contra también hemos llevado bastante daño. Yo creo que hemos quedado 0-3, pero hemos tenido alguna bien para meter el cuarto. Una pregunta. ¿Qué le reclamabas al árbitro en el descanso? Ah, bueno, era la tarjeta amarilla que había sacado, pero me lo explicaba y tenía toda la razón. ¿Sobre los cambios? Pues muy bien. Los cambios le han dado frescura al equipo. Entrando Ale y Borrejita al principio, pues le han dado mucha frescura que necesitábamos. Un momento complicado y después Javi también nos ha dado mucho respiro en el centro del campo y yendo al final también en defensa. Tras la lesión de Iván, pues ha sorprendido muy en el partido. Suerte. Gracias. 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 Gracias.